Estamos en plenas negociaciones de la COP28, un encuentro sobre el que cae una larga sombra desde su inicio. Y no nos referimos sólo a la larga lista de incumplimientos que le preceden, sino a que el país que la acoge, Emiratos Árabes Unidos, ha puesto de presidente de la cumbre a nada menos que al CEO de una petrolera, el sultán Al-Heber. Con las dos cumbres anteriores sin avances en materia de mitigación, en Dubái las negociaciones deberán llevar a cabo la primera gran revisión del Acuerdo de París. En concreto, llevarán a examen el llamado Balance Global o Global Stock Take, el progreso colectivo en reducción de emisiones. Con el clima de la Tierra dirigiéndose a toda máquina hacia un aumento de más de 3 grados centígrados, las naciones tienen la tarea de actualizar sus compromisos nacionales de reducción de emisiones. Lo harán en función de lo que diga el Balance, que ya adelantamos que traerá malas noticias. Con una amplia desconfianza entre el norte y el sur global, la COP28 sólo se salvará de un nuevo fracaso si se antepone el bien común a los intereses de los de siempre. Entre las asignaturas pendientes está la financiación climática. Si la COP27 tuvo como principal logro la creación del Fondo de Pérdidas y Daños, un recurso millonario para los países que más sufren la crisis, ahora hay que concretar quién lo nutre. Los países del norte siguen además sin poner sobre la mesa los 100.000 millones de dólares para el Fondo Verde para el Clima, a pesar de que se comprometieron a hacerlo hace una década. Con todo, la COP28 tiene un reto tan difícil como simple, poner una fecha realista para el fin de los combustibles fósiles en la Tierra. Al fin y al cabo, tampoco tenemos tanto un juego, ¿no? Solo mantener las condiciones que permiten nuestra vida en el planeta.